Tú me dijiste, aquí, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, tú me dijiste, ¿y por qué no hacemos barroco? Y te dije yo, hombre, por mí he encantado, pero no acabo de comprender por qué te quieres meter en ese bien en general. Pues que yo, bueno, 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 porque sabes que es un tema que yo piloto bastante, y tú me dijiste, no, no, pero me estoy estudiando el Wolfling, que es un libro de un autor de principios del siglo XX, un clásico de la lección de la arte, un teórico, un teórico increíble, que fue un poco el que sentó las bases sobre los estudios sobre el barroco y sobre otros estudios, pero sobre todo sobre el barroco. Sí, él tiene el principal libro, que se llama Renacimiento y barroco, que explica un poco esa controversia. Correcto. Y te dije, es un muy buen libro, te invito a que te lo estudies bien, porque ahí lo que saques de ahí estará bien todo. Otra cosa es cómo tú interpretes lo que has leído. Así que, yo creo que, déjame explicar un poco, de forma... Si usted lo que tú quieras, pero la hostia te la vas a llevar. Es que vengo muy preparado. Es que él piensa que la palabra caramelito, perdón, la palabra barroco, al revés, era un caramelito para él. Y te vas a enterar de lo que ha pasado. Realmente quiero decir que es un estilo artístico que se desarrolló sobre todo en el siglo XVII. Tú juegas con... De momento no estás arriesgando mucho. Que viene precedido del Renacimiento y del manierismo, y luego fue sucedido por el rococó, que es como la última etapa del barroco, y ya luego romanticismo neoclásico, según en qué parte de Europa estés. ¿Vale? Es un estilo que no rompe con el Renacimiento, pero sí que... ¿No rompe con el Renacimiento? No excesivamente. Bueno, pues no rompe, no, no, no. Quiero decir, es... Es que esto es como los fachas en Ferraz, que cuanto más hagan, más se retratan, y tú igual. ¿Cuánto más hables del barroco, mejor para mí? Las temáticas del barroco son continuitas con las del Renacimiento. Porque el arte sacro es lo que prima en el arte barroco, sobre todo en el sur de Europa. Si nos vamos ya al centro de Europa, en el norte de Europa, otra cosa, porque el concilio de Trento tiene la culpa de todo. Esto no me canso de decirlo. El concilio de Trento, yo sé que acabaré un día en la Puerta del Sol, solo chillando y subiendo un cajón. El concilio de Trento tiene la culpa de todo. Leyendo las letras pequeñas. El concilio de Trento tiene la culpa de todo. El concilio de Trento, déjame que lo explique someramente también. Sí, sí. Hubo un momento... ¿Quieres apagullarme leyendo las letras pequeñas? Hubo un momento en el que Europa dijo, hey, vino un tipo que era Lutero, Lutero, Lutero. Y dijo, a mí se me ocurrió que, ¿y si hacemos aquí una pequeña reforma al catolicismo? Y dijo el Papa, te reviento, Lutero. Lutero, te parto la cabeza, me como los cojones, Lutero, te lo digo, ¿eh? Pero la hizo. Y él la hizo. Y el Papa le dijo, tú y yo... Tú pa' fuera. Tú pa' fuera. Y yo me quedo aquí. Entonces, se partió Europa. Me quedo el Renacimiento. Se partió Europa. Entonces, hubo X países que dijeron, a mí este Lutero me suena bien. Que era, pues, Alemania, Países Bajos, todo eso. Y dijeron, ah, tú estás a la ciencia. La ciencia está guapa, que me maten. Y luego, otros países que dijeron, de Lutero, por el culo, Lutero. Que fueron, Italia, que dijo, si esto no lo veo claro. Francia, que dijo, no lo veo claro. Y luego, incluso Polonia. Y luego está España, que dijo, esta es la juventud del Papa. Que dice... Y empieza un poco también la Inquisición. No, la Inquisición ya estaba de antes. Ya estaba de antes. Pero aquí ya fue cuando les dieron un... No, un mierda. Uf, mierda, casi me meto la gamba. Déjame hacer un paréntesis. Pero si el luteranismo, precisamente, lo que lleva es al protestantismo. Sí, 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 por eso. El protestantismo, según lo bien que te vaya en la tierra, te llega luego en el cielo. Y por eso es su manera de justificar que la gente, digamos, sea usurera. Cree el capitalismo. Ahí está el inicio del capitalismo. Bah, esa no te la viste bien. Es que te las voy a devolver todas. Ha mirado para el lado con una suficiencia. Bah, está... Bueno, una vez explicado lo que es el barroco a grandes rasgos, Nacho, adelante con tu destrozo de la historiografía del arte. Adelante. ¿Esto es lo que querías participar? No, ya luego iré metiendo apostillas.